una palabra dedicada ya ya que estamos terminando el cumpleaños de la nayel y lo falta cantar en las mañanitas y comer pastel pero una palabra sincera de corazón de aquí así ya nada de hecho nada de nada así como ella le dijo si la he sentido no sobre la amistad sobre la amistad sobre la amistad sobre la amistad aprovechando que estamos en el cumpleaños de algo que usted siempre ha querido decírselo en persona imagínese ahora terminando esto usted se va porque dice que mañana el cumpleaños de su tía y usted se va y no tiene la oportunidad ya de hablar de hablar con la nayeli e imagínense ya no tiene la oportunidad de hablar con la nayel y después cuando llegan a santiana santana es que no yo tuve que haberle dicho algo y le va a tocar venir de santana así como la otra vez así como la otra vez así como la otra vez cuando regresa usted para su casa porque tiene tiempo pero imagínense imagínense usted llega a santana y dice porque no aproveché el momento tuve que verme disculpado con la bichita y más y le dice a su amigo vámonos otra vez y el cumpleaños y el cumpleaños si bien va que se iba ahora se le pasa y imagínense es que no siempre que la felicidad de los amigos verdad siempre siempre entonces imagínense el compañero de su tía ni va a poder ir porque va a venirse para acá entonces aprovechando aprovechando el columpio de la amistad no no de la amistad al menos el amor así es de claro pero si usted dice que le quiere de amor vaya el columpio de la amistad así es de claro pero si usted dice que le quiere de amor vaya el columpio de la amistad por ejemplo si sentamos a la aquella alejandra con la norma va a ser el columpio del odio el odio del odio aquí en cámara pero detrás de cámara se dan amor se dan amor como mucho 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 de comer te las uñas y te ves pura niñita de cinco años vaya de donde vos y no así después lo que no tiene la norma voy a ver la norma te quiere cambiar la que ya dicha ya huella le está diciendo que ya quedó en el pan se escucha bien tierno como le digo esto es palabra que vengan de su corazón no pues igual si la hizo sentir mal pues que me disculpe porque tal vez no actúe no lo hice pensando en que tal vez le iba a hacer sentir mal a ella si discúlpame y pues si la verdad pues una de las razones por la que viene si fue el cumpleaños de ella claro eso no igual de hablar no claro claro personal es la razón por la cual no había venido incluso estos días también había estado de luz y ella lo comprende eso no le ha reclamado por eso cuando uno está de luz también no anda o sea estoy aquí pero a la vez no estoy aquí entonces creo que lo que uno siente las otras personas calmate enano no en serio es que no entendieron pues que enano ella dice estoy aquí pero no estoy aquí igual que enano no pensando en otras cosas tal vez actúo de una forma que no es la correcta lo siento por haberle arreglado su vida también no a nosotros no hizo el día ya y habíamos que dígale una vez sandra 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 sí pero díale de una vez o sea usé la fecha para que coincidan para hacer lo que tenía que hacer pero en realidad usted viene por el cumpleaños y aquí se saldrá ya que sí eso es especial o sea que vos sos como la ves y especiales entonces hay algo algo que responderle a esa disculpa de sandra algo que responderla le disculpa no le puso atención a otro mundo 200 dólares de crepas es está mejor que el ropero y pagar las crepas gracias por lo que dijo y no para nada solo porque ya no quiero meter seis años no quiero que contente no digo huela le dijo que ni usted le arruinó el día no yo tampoco cierto cierto entonces yo dije ahora me dejamos y me mentalicé y dije no ahora es mi día y así como para mis quince así como para mis dieciséis y así y que galán que todos los días cumplidos años como así que cuando yo digo me mentalizo que yo no quiero no permito que nadie arruine mi día no te lo arruina ajá ah ok pero si yo nunca dije en ningún momento de que había arruinado mi día ni nada por el estilo le cree a usted lo que está diciendo ah pues no oye a las niñas que no así que gracias y como le digo yo estoy al estilo mire que bonito usted mire que bonita Norma mire que estresado estaba ya este de esos estresados la Ale me lo regaló el de las niñas el de las niñas mire que bonita la mariposita que me muestro cómo huele vaya tome ajá pues si ajá pues si ajá entonces no le arruinó el día al contrario la alegró a nadie pero si se le alegró cuando usted o yo que venía ella se contentó o sea le dio gusto pues vaya y a pesar de que no,no,no,no nos hablemos así tanto pues porque ya ya no texemos tanto así como antes ni nada por decir que sí porque incluso ya cambiado cambiado tampoco 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 como que yo solamente tengo no yo sé que tampoco ya no sí pero pero yo yo pues sí una cosa una cosa es pepe no y también una cosa es el puente y otra cosa usar los cajeros muy diferente tiene que algo me llama la atención verdad no es que yo sepa sandra pero tengo que decirlo porque que casualidad que aquel día cuando la nadie le habló si abrió chivo andaba bien emocionada y me dijo así camalón camalón llegó de mira me digo así va camalón camalón de la emoción y podía hablar me dice camalón camalón ajá ayúdeme usted por favor me porque le dije yo es que mil de miglia la sandra me dijo que le abrí chivo mes hay porque no la veis es que camalón ella es salvadoreña pero no tiene dui me dijo no tiene muy me dijo y ahora resulta que sandra usted ha venido a sacar el duí a salvador o sea que tan importante zona y el y que ya viene al salvador a sacar el duí solo para poderte mandar ya por chivo ya no utilizar puente o el apoyo se nos fue el negocio y yo soy importante y no lo ando diciendo fue el apoyo y yo no permite a la vez que a la vez que quieran a la vez que quieran a la vez que no agarre pues simplemente yo para las personas de importarte y estoy super aceptado claro